Gracias Adri, me voy con Thaís para hablar de las ciudades, claro, porque hoy es el Día Mundial de las Ciudades, ni la estuve leyendo, desde el 2014. Muy bien, muy bien. Y pero, no sabía que tenía una temática, ¿por qué se celebra el Día de las Ciudades? Todos los años siempre se busca poner un lema que es, yo siempre digo, la excusa o la oportunidad para desarrollar más, hablar de ese tema, ¿no? Este año de hecho eligieron Cambiando el Mundo, Innovación y una Vida Mejor para las Generaciones Futuras y combina esto de pensar a las ciudades como centros en donde no solo se avance a nivel tecnológico e innovación, sino también en cómo ese desarrollo y esa productividad se realiza de una manera más amigable con el ambiente, pensando no solo en quienes vivimos hoy, sino en quienes van a vivir ahí. Que lo interesante es que, ¿sabes qué? Hoy más del 50%, más de la mitad de la población mundial vive en lo que son las ciudades y se espera que esta cifra aumente a más del 70% de la población para 2050. Por eso también es importante ver cómo todas esas actividades que realizamos en las ciudades se realicen de una forma más eficiente, ¿no? En donde cuando menciono actividades tiene que ver con transporte, arquitectura e infraestructura, alimentación, todo eso que nosotros realizamos ya de manera medio robótica o rutinaria en las ciudades, bueno, todo eso tiene un impacto y por eso es también que es importante pensar el rol de las ciudades en la acción frente a cambio climático. Porque por un lado son contribuyentes a lo que es la parte del problema y de hecho tenemos una placa para ver qué es lo que representan las ciudades en el mundo desde el punto de vista del impacto en el ambiente. Vos sabés que las ciudades solo ocupan un 2% del suelo en el planeta, lo cual parece poco, ¿no? En comparación con el impacto que generan. Pero representan el 70% de la economía global y también el 70% de la economía global es lo que a veces a todos les gusta decir en los foros, pero también hay que mirar los otros números que siguen abajo que es que representan el 70% de las emisiones, esas siglas significan gases de efecto invernadero que son los gases contribuyentes al cambio climático, como por ejemplo el dióxido de carbono que es el más conocido. Además representan el 60% del consumo de energía en todo el mundo y generan el 70% de los residuos a nivel global. El 2% del suelo, mira. Y mira todo el impacto. Mira todo lo que hacen, 60% de los residuos vienen de las grandes ciudades. Sí. Qué bárbaro. Por eso estas cifras reflejan justamente eso en la doble posibilidad que se tiene con las ciudades, porque por un lado son contribuyentes al problema, pero al mismo tiempo se pueden convertir en protagonistas de la solución. Y de hecho hay una red que nuclea a 94 ciudades desde 2005 que se llama C40, C40 ciudades, en inglés es C40 cities, que busca justamente reunir a esas ciudades que están trabajando en acciones concretas frente a cambio climático. Y vos me decís, bueno, ¿qué tipo de acciones se pueden realizar? Todo lo que tiene que ver con, por un lado, eficiencia energética y también la promoción de más energías renovables en las ciudades, el cambio también en el transporte, y esto te acuerdas que una vez hablamos de ciudades para las personas, que tiene que ver con esto de priorizar más al sujeto y no tanto al automóvil para movilizarse. Bueno, esa es una forma también de que haya más transporte público, que el transporte público también, por ejemplo, sean colectivos híbridos o eléctricos para generar menos emisiones, que circulen menos los autos individuales en la ciudad para reducir la contaminación, reducir también la emisión de gases y promover también mejor calidad de vida de las personas. Que eso era una de las mejores ciudades, decía mejor calidad de vida en lo que fue la publicación que hizo hoy Naciones Unidas y me parece que eso también es interesante, en pensar que si todo el desarrollo de la ciudad es más saludable, no solo para el ambiente, también es más saludable para nosotros, que vivimos en esas ciudades. Así que una oportunidad para reflexionar sobre las ciudades en las que vivimos, pero también para seguir atentos porque hace poco fue la cumbre de C40 y hubo ahí algunos tratados a los cuales se comprometen grandes ciudades, incluso un tratado de Buenos Aires en las cuales se buscan poner compromisos y metas justamente para cumplir y reducir su impacto. Sobre todo en lo que hace, por ejemplo, a un tema contaminación del aire, que eso viene sobre todo de transporte y las distintas actividades económicas que se realizan en la ciudad y también la manera de alimentarse en las grandes ciudades promoviendo una alimentación más saludable. Claro, hay que ver qué hace cada uno. Uno siempre, cuando vos te alejas un poquitito de tu ciudad, de las ciudades, mirás el cielo y ahí ves todo esto que te está contando, los gases, todo, porque se ve totalmente distinto, es otro cielo en el campo. Sí, o a veces parece más fácil verlo en otras ciudades cuando vamos a otro lugar, pero uno no lo ve en la rutina propia. Y son muchas personas las que vienen a las ciudades, cada vez van a ser más, porque hay un crecimiento también poblacional y porque las actividades se empiezan a concentrar en las ciudades y todo eso genera un impacto. Entonces hay que ver cómo se hace para reducir el impacto negativo y aumentar el impacto positivo desde ese lugar. Pensar en esto de que sean las ciudades mejor para las futuras generaciones, eso es importante, y no que nosotros hoy nos estemos consumiendo los recursos para poder vivir bien hoy. Claro, hoy vivimos bien y el resto no nos importa, no es así, es la idea. Tenemos que ver qué ciudad le dejamos a nuestros nietos.